Y ya pues que Nancy se enfrentarán en un sexy dance de telas. ¿Cómo va a ser? La chica ya se trepó la baila. No, ellos no. No, por favor. Se preparan. Ella ya está lista. ¡Qué bella! Chicos, solamente abajito ya. Solamente abajito ya. ¡Tres, dos, uno, uno! ¡Qué ragia! ¡Espectacular! ¡Espectacular! ¡Vamos, vamos, Yapo! ¡Otra vez el ascenso! ¡Incrasionante! ¡A ver! ¡Vamos, Yapo! ¡Mira, Nicola! ¡Vamos, Yapo! ¡Vamos, Yapo! ¡Vamos, Yapo! ¡Vamos, hijos! Y aquí se viene la parte más espectacular Cuidado, cuidado Vamos a ver ¡Wow! ¡Tiempo! ¡Qué regia, ella! Impresionante Chicos, vengan por acá, por favor Vengan por acá Vengan chicos, rápidamente Anonymous levanta Va a levantar la mano al ganador ¿Quién lo hizo mejor? O Nicola Porchelo o Yoko Genasi ¡Vamos! ¡Yoko Genasi! ¡Para los Leones! ¡Celebran los Leones! ¡Vamos a lanzar el lado, Leones! A ver ¡Y... ¡Meyla!